¡Suscríbete al canal! Ya tenemos imágenes de la parrilla de salida, con técnicos e ingenieros efectuando los últimos ajustes en las motos antes de que empiece el espectáculo. Día nublado y temperatura en descenso. Son muchos los que han escogido neumáticos blandos en el calentamiento de esta mañana, pero parece que la opción más popular en la parrilla es medio delante y blando detrás. Los pilotos están en la parrilla de Jerez, donde no parece que haya objeciones para que todo se ponga en marcha. Queda muy poco para que se apaguen las luces. ¡Suscríbete al canal! Jerez 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 ¡Gracias! 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 Echemos un vistazo a la clasificación final de esta carrera de Moto2, mientras los pilotos vuelvan a los boxes. Estamos de vuelta desde el parque cerrado con el ganador, que hoy nos ha deleitado con una gran carrera. Además de la victoria, ha obtenido una serie de puntos muy importantes de cara al Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!